Muy bien, pues vamos a continuar con esta reunión hermosa donde estamos notando la presencia de Dios, además de la presencia de los hermanos, ¿verdad? Bueno, tenemos que felicitarnos por muchas cosas, porque aquí en Vigo oficialmente hemos inaugurado la Navidad y ayer pues veíamos las calles tan bonitas, pero a mí me gustaría felicitar y que no se me pase desapercibido el hecho de que la semana pasada, el domingo pasado, tuvimos un culto precioso que llevaron los jóvenes y que no se le echó de menos a ningún adulto y yo quiero felicitar a los jóvenes, no sé cuántos hay presentes, pero de verdad felicidades porque nos inspirasteis y el Señor nos edificó mucho, ¿eh? Felicidades. Bien, pues quiero ir rápidamente al tema que quiero tratar hoy, continuando con la serie A la Mesa y ya hemos visto cómo, pues, como creyentes somos convocados a sentarnos a la mesa del Rey, somos convocados para ser parte de la familia del Rey, hijos de Dios concretamente, pero justamente a la mesa también lo que podemos disfrutar es el ser parte de una familia. También hemos visto cómo a la mesa nos convertimos en la versión más auténtica de nosotros mismos y hoy quiero hablaros acerca de cómo a la mesa nos reconciliamos. A la mesa hay reconciliación. La vida está llena de conflictos. Ahora mismo tenemos conflictos bélicos aquí al lado, conflictos armados, pero también hay conflictos políticos, solo hace falta encender la televisión y ver cómo hay conflictos políticos, conflictos sociales, tenemos conflictos laborales, hay conflictos matrimoniales, conflictos familiares, hay también conflictos religiosos y conflictos eclesiales. Los conflictos son parte de la vida y los conflictos no se solucionan huyendo de ellos, los conflictos no se solucionan ignorándolos, los conflictos no se solucionan aparcándolos y dejando que pase el tiempo, eso no soluciona los conflictos. Y los conflictos que no se solucionan yo creo que generan por lo menos tres cosas. Los conflictos que no se solucionan por un lado nos roban la paz relacional. Cuando tenemos conflictos los unos con los otros, eso nos impide vivir en paz y muchas veces nos mueve a vivir evitándonos los unos a los otros. Nos mueve a vivir aislados, dejando de ir a lugares donde pueden estar esas otras personas con las que tenemos conflictos. Los conflictos nos roban la paz mental. Sabes, los conflictos, el tener conflictos nos llena de tensión y nos llena de ansiedad. Y podemos tener de todo, podemos tener trabajo, podemos tener estabilidad económica, podemos tener salud incluso, pero cuando estamos mal con nuestra mujer, con nuestro marido, cuando estamos mal con nuestros hijos, cuando estamos mal con nuestros compañeros, eso nos quita estabilidad, eso nos genera inestabilidad emocional. Entonces la paz nos roba, nos roba la paz mental, pero también nos roba la paz con Dios. Los conflictos horizontales influyen a nuestra relación vertical. Dice Juan que no podemos amar a Dios y odiar a nuestro hermano. Y Pedro dice que si tenemos conflictos en nuestra casa con nuestra esposa, eso va a estorbar nuestras oraciones. De manera que los conflictos que no se solucionan nos roban la paz en todas las dimensiones. La paz relacional, la paz mental y la paz espiritual. Y yo creo que el llamado a sentarnos a la mesa es un llamado a reconciliarnos. De hecho, cuando nosotros vemos en la televisión que, por ejemplo, dos países están en conflicto, nosotros pensamos rápidamente por qué no se sentarán a la mesa para charlar y encontrar una solución. Y resolver el conflicto. Cuando hay un problema entre diferentes partidos políticos y están ahí a la guerra, decimos, ¿por qué no se sentarán de una vez a la mesa para reconciliar las posturas? Cuando nosotros tenemos algún conflicto dentro de la familia, ¿qué es lo que evitamos muchas veces? ¿Os habéis parado a pensar? Ahora que llegan las navidades, cuando tienes a alguien que tiene un conflicto con la familia, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo evita la mesa? Porque sentarse a la mesa es un símbolo de reconciliación. De hecho, en la palabra de Dios, Jesús nos invita a sentarnos a su mesa. Y ese es el elemento central del culto cristiano, sentarnos a la mesa. ¿Y qué representa sentarnos a la mesa del Señor? Representa la comunión, la unidad de los creyentes. Y Pablo, en la epístola de Corintios, le habla a la iglesia que está dividida y que le dice, entre vosotros hay rivalidades, hay disensiones, hay conflictos. Unos decís que sois de Pablo, otros decís que sois de Apolos, eso es infantilidad. Y luego termina haciéndoles referencia a que deben de sentarse a la mesa. Y deben de esperarse los unos a los otros. Porque como había rivalidades, cada uno comía por su lado en la mesa. Y Pablo les tiene que decir, cuando sentéis a la mesa, hacedlo discerniendo el cuerpo de Cristo. Y cuando vayáis a participar de la mesa del Señor, esperaos los unos a los otros. Sentarnos a la mesa representa, simboliza la reconciliación. Y yo creo que este es un tema realmente importante para los creyentes. Y por eso quiero hablarte de algunos pasos que debemos de dar para reconciliarnos. Algunos pasos imprescindibles para tratar los conflictos de forma madura y de forma sana. Lo primero que tenemos que hacer para buscar la reconciliación en una relación rota es pedirle sabiduría a Dios. Lo primero es orar sobre ese conflicto. Lo primero es ponerlo en las manos de Dios. Los conflictos no se pueden tratar de cualquier manera. Los conflictos no se pueden tratar de forma ligera. Los conflictos no se pueden tratar a la carrera. Los conflictos se tienen que tratar con sabiduría de Dios. Por eso lo primero que necesitamos hacer es pedir a Dios sabiduría. Fijaros que Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Sabes, muchas veces se dice que en los matrimonios uno ocupa el rol de mofeta y el otro de tortuga. ¿Por qué de mofeta y de tortuga? Porque normalmente cuando hay conflictos en el matrimonio, uno de ellos, la mofeta, hace que todo el que está alrededor lo sepa. Llena el ambiente de mal olor. Airea el conflicto, no importando quién esté delante. Explota cuando hay visitas. Explota cuando están los niños. Explota cuando está la familia presente. Normalmente, normalmente hay una mofeta en el matrimonio y el otro es una tortuga. ¿Por qué una tortuga? Porque esconde la cabeza y las patas, se mete dentro y se traga el conflicto y se traga la ira y se traga el enojo y no dice nada y lo guarda todo en su interior. La mofeta se conoce como el estilo explosivo. Cuando hay un conflicto, cuando hay un conflicto, grita, cuando hay un conflicto, amenaza, cuando hay un conflicto, insulta. El estilo pasivo, la tortuga, se come el conflicto, se traga el enojo, se traga el enfado y, ¿sabes? Ninguna de estas posturas es sana. El explosivo no resuelve el conflicto. El pasivo no resuelve el conflicto. Todo lo contrario, las personas que gestionan los conflictos de forma pasiva suelen terminar deprimidas. ¿Cómo, cómo gestionamos los conflictos? Primero, como decíamos, pidiéndole sabiduría a Dios, poniendo el conflicto en las manos de Dios y pensando en cómo gestionar ese conflicto, en cómo tratar ese problema, qué palabras usar para enfrentar ese problema, escogiendo muy bien el momento para tratar el problema. No es un buen momento cuando estamos calientes, cuando acaba de estallar el conflicto. No es un buen momento cuando estamos cansados. No es un buen momento cuando tenemos prisa. No es un buen momento tratar el conflicto en la cama. No es un buen momento cuando hay visitas, cuando están los niños presentes. No es un buen momento para tratar el conflicto. Recuerda esto, los buenos líderes siempre, siempre felicitan en público, pero corrigen en privado. Cuando haya un conflicto, lo que tienes que tener en cuenta es que no es un buen momento el momento en público. Tenemos que buscar un momento en privado. Tenemos que buscar el momento adecuado, pedirle a Dios, dame el momento para tratar esto. Pero también tenemos que tener en cuenta el tono, la forma, las palabras que vamos a usar. Tenemos que tratar el tema de forma tranquila y conciliadora. Tenemos que también evaluar si es importante abrir ese melón. Si es importante pelear esa batalla. Porque no todos los conflictos hay que pelearlos, algunos se pueden dejar pasar. Siempre cuento la misma anécdota. Dos amigos se encuentran después de muchísimo tiempo, se vuelven a encontrar. Y uno le dice al otro, oye que bien te veo, has rejuvenecido, estás más delgado, se te ve más lozano, estás más vital. ¿Qué es lo que has hecho? Y el segundo le dice, pues simplemente he dejado de discutir. Y le dice, hombre pues no será eso. Y dice, pues no será. Si tú lo dices, no será. He dejado de discutir. Si pensáramos un poco si vale la pena discutir por todo, quizás nos iría mejor. Necesitamos, necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Dice Proverbios, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así que valoremos, antes de nada, delante de Dios, si vale la pena esa batalla. Lo segundo que debemos de hacer es dar el primer paso. Tomar la iniciativa. No importa de quién haya sido la culpa. No importa si tú has sido el ofendido. No importa si el otro ha sido el ofensor. Lo primero que necesitamos hacer es tomar la iniciativa. Dar el primer paso. Acercarnos a la otra persona. Fíjate lo que dice Jesús en el sermón del monte. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Para el Señor lo más importante, más importante que que vengas al culto es que te reconcilies con aquel con el que tienes algún tipo de conflicto. Cuando vienes al culto y en el camino te peleas con tu mujer. El texto dice que más importante que entrar al culto es que te quedes fuera hablando con ella y te reconcilies. Así de importante es la reconciliación delante de Dios. Necesitamos tomar la iniciativa, necesitamos dar el primer paso y necesitamos hacerlo cuanto antes. Hay un dicho popular que dice el tiempo lo cura todo. ¿Lo conocéis? Entonces, si fuera verdad, nuestra sanidad pública iría de maravilla, porque al enfermo le dan tiempo, tiempo para tratarlo. Así que si el tiempo lo cura todo, no tendríamos problema. Pero el tiempo no lo cura todo. Y cuando hablamos de conflictos interpersonales, el tiempo normalmente no los cura. El tiempo los suele enquistar, los suele aumentar, los suele emponzoñar. El tiempo lo que hace es que nos distanciemos más, es que nos volvamos más insensibles los unos hacia los otros. El tiempo lo que hace es que se le dé más espacio a la crítica y a la murmuración. Así que tenemos que dar el primer paso, independientemente de quién sea el ofendido, de quién sea el ofensor. Tenemos que dar ese primer paso y tratar el asunto cuanto antes. Fijaros lo que dice ese pasaje. Ese pasaje está ahí, está bien. Pero dice Pablo en Efesios 4, 25, 27 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no pasen 24 horas. Y luego añade una coletilla que a mí siempre me llamó la atención. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabéis? Dejar que el enojo anide en nuestro corazón, le da lugar al diablo. Da lugar a que el diablo nos envenene, nos llene de amargura, nos llene de rencor, nos llene de resentimiento, nos llene de deseos, de venganza. Por eso tenemos que tratar con el conflicto cuanto antes. Necesitamos dar el primer paso cuanto antes, no importando quien haya sido el ofendido. Tercer lugar, para resolver los conflictos, lo que tenemos que hacer es admitir nuestra parte de responsabilidad. Yo sé que en ocasiones uno es el ofendido y el otro es el que tiene el 99.9% de la culpa. Y tú apenas puedes tener el 0,1%. Normalmente es así, cuando nos ofenden siempre el otro es el culpable. Pero aún teniendo ese 0,1% tienes que admitir tu parte de responsabilidad en el conflicto. Tienes que dar ese paso y tienes que reconocer que quizás tú has reaccionado torpemente. Las palabras que has dicho no eran las adecuadas. Que quizás no era el momento para hablar. Que quizás no debías de haber confrontado la situación en ese momento. Necesitamos hacer ese ejercicio que, entre otras cosas, lo que va a hacer es humillarnos. Muchas veces no damos ese paso. No, no, él tuvo la culpa, él se tiene que humillar. Y nosotros nos aferramos a esta dignidad o a este orgullo al que le llamamos dignidad. Pero justamente dar ese paso, dar ese paso es el que va a ayudar a que el conflicto se solucione. Dar ese paso es enterrar el hacha de guerra. Dar ese paso es levantar la bandera blanca y decir yo no quiero pelear. Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde salen los conflictos? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro, dentro, dentro de vosotros. ¿Sabes? El conflicto sale de dentro. De dentro de nosotros. Sale de nuestro ego, sale de nuestro orgullo. De ahí sale el conflicto. Pero cuando nosotros damos ese primer paso y nos humillamos y decimos, yo también tuve parte de culpa en esto. Yo tampoco estuve 100% acertado. Entonces nosotros decidimos enterrar el hacha de guerra. Y muchas veces eso desarma al contrario. Muchas veces ese es el paso clave para la solución del conflicto. Debemos de estar dispuestos a reconocer nuestra parte de responsabilidad. En ocasiones uno no sabe cuál fue su culpa. Uno dice, pero es que yo no sé qué decir. Muy bien, todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos áreas en las que no somos objetivos acerca de nosotros mismos. Y entonces lo bueno sería que te juntases con alguien. Cuando tienes un conflicto con un tercero, busca a alguien neutral, alguien que sea discreto, alguien que sea sabio, alguien que sea prudente. Y pregúntale, mira, yo he tenido esta situación. Esto ha sido así, así y así. He sido insensible en lo que he dicho. ¿Cuál es mi responsabilidad? Sin deseos de airear la situación, simplemente con el deseo de recibir de otro la opinión acerca de tus puntos, posibles puntos ciegos. Y escúchale. Y a veces entenderás que quizás, aun con la mejor intención, tuviste parte de responsabilidad en el conflicto. En cuarto lugar, escucha, escucha con atención. Escucha con atención al otro. Escucha con atención a aquel con el que tienes el conflicto. Muchas veces nosotros pensamos que discutimos por ideas, por opiniones, que los conflictos vienen de posturas. Pero muchas veces no tiene nada que ver con eso. Muchas veces los conflictos tienen que ver con las experiencias que hemos vivido y que nos llevan a reaccionar como reaccionamos. Muchas personas reaccionan bruscamente y torpemente y explosivamente por las experiencias que han vivido, por las situaciones que ellos han vivido. Toman las decisiones y las actitudes que toman. Y si nosotros fuésemos capaces de escuchar, no solamente las palabras, sino las emociones, puede ser que fuésemos más comprensivos con los demás. Si descubriésemos las historias que hay detrás de esas personas con las que tenemos conflictos, quizás el conflicto fuese menor. Cuando entendemos que hay personas que han sido abandonadas, que hay personas que están pasando por dificultades económicas, hay personas que están pasando por una dificultad matrimonial. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos las experiencias que está pasando el otro, muchas veces eso nos permite ser mucho más empáticos y eso nos permite ser mucho más comprensivos. Y eso nos permite rebajarle el tono, la gravedad al conflicto. Fijaros que Santiago dice que, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Deberíamos de ser rápidos para escuchar y lentos para juzgar y lentos para hablar y de esa manera lentos para enojarnos. Lo que pasa es que nosotros somos lentos para escuchar, no nos escuchamos. Y somos muy rápidos para hablar y para contar y para decir nuestra opinión. Y como lo hacemos al revés, pues por tanto somos rápidos para enojarnos. Pero debería de ser al contrario. De hecho, Dios nos dio dos orejas y una para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Fijaros lo que dice Filipenses. Cada uno debe de velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Haya en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. La palabra velar aquí viene del griego escopos. De esa palabra viene telescopio, microscopio. Telescopio nos permite enfocarnos en algo que está lejos y ver detalles que a simple vista no se notan. Microscopio nos permite enfocarnos en algo pequeñito y enfocarnos bien. Y ver ahí detalles que a simple vista no se notan. Nosotros debemos de velar, no solo por nosotros mismos. Debemos de velar por los otros. Debemos de enfocarnos de tal manera en el otro que podamos distinguir detalles en ellos que a simple vista no se detectan. Y eso nos hace más como Jesús. Así que cuando viene alguien, cuando tenemos un conflicto con alguien, deberíamos de tratar de entender mejor al otro. Tratar de entender mejor su historia, tratar de entender mejor sus antecedentes, tratar de entender sus experiencias en la vida. Siempre decimos, las personas heridas hieren a los demás. Esta persona te hiere, pues posiblemente es porque está herida. Párate un momento, piensa, porque seguramente que a lo largo de su vida ha sido muy baqueteada. Párate un momento. Sabes, normalmente a las personas que más difícil se nos hace amar son las que más necesitan ser amadas. Te está costando amar a esa persona. Párate un momento. Seguro que estás sedienta de amor. Seguro que estás sedienta de aceptación. Vela por ella. Enfócate en ella. Mira su historia. ¿Por qué? Porque si sabemos, si descubriéramos de dónde viene esa persona, seguramente seríamos menos exigentes en cuanto a dónde debe de llegar. No sé si me entendéis, pero si entendiéramos de dónde están saliendo algunos, de dónde vienen, seríamos mucho menos exigentes con el lugar al que tienen que llegar. Por eso, si quieres solucionar los conflictos, debemos de escuchar con atención, y no solo las palabras, sino también las emociones. En quinto lugar, enfócate en el problema y no en la culpa. Enfócate en cuál es objetivamente el problema y no en la culpa. Yo no sé cuántos habéis tenido la experiencia de encontrarte en una discusión, en un círculo vicioso, en el que lo único que te limitas a decir es, tú tuviste la culpa. No, tú. Porque tú dijiste esto. No, tú dijiste aquello. No, no, pero tú anteriormente es que... Y es un círculo vicioso en el que solamente repetimos, tú fuiste el culpable. No, tú, tú, tú. Y eso no soluciona nada. Es una pérdida de tiempo. No soluciona encontrar al culpable. De hecho, eso es un síntoma de infantilidad. Los niños siempre están buscando echarle la culpa al otro. Pero encontrar al culpable no soluciona el conflicto. Lo que necesitamos es enfocarnos de verdad y objetivamente en el problema y pelear juntos por encontrar la solución. No se trata de que yo gane y tú pierdas. Se trata de que ganemos los dos luchando juntos. Por eso, fijaros lo que dice Colosenses. Pero ahora abandonad también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumna, calumnias y lenguajes obscenos. Necesitamos controlar, dominar nuestra lengua cuando discutimos. No todo vale en una discusión. Tenemos que renunciar a los insultos y a la descalificación. Tenemos que renunciar a las amenazas. Tantas veces cuando nos enfrentamos, pues a partir de ahora esto va a ser así. Yo me voy a divorciar de ti. Esta te la guardo, esta te la devuelvo, esto no se me olvida. Deberíamos de renunciar a eso. Deberíamos de renunciar a los golpes bajos. Cada vez te pareces más a tu madre. Nunca cambiarás. Deberíamos de renunciar a ponernos históricos. No sé cuántos sabéis eso de ponernos históricos. Y dice que un amigo hablaba con otro. Dice, ayer llegué tarde y mi mujer se puso histórica. Dice, ¿cómo histórica? ¿Será histérica? No, no, histórica. Me empezó a recordar todas las veces que llegué tarde este año. Deberíamos de renunciar a sacar la lista de agravios. De recordarle al otro todas las veces que te dañó, todas las veces que lo hizo. Deberíamos de enfocarnos de verdad en el problema y no en la culpa y en el culpable. Porque eso no soluciona nada. En sexto lugar, enfócate en la relación y no la resolución. Fíjate, la relación respeta la diferencia. La resolución busca eliminar el desacuerdo. La relación se mantiene aunque haya desacuerdo. La resolución se enfoca sencillamente en el problema y resolver el problema. La relación se enfoca en la persona y en la reconciliación. Y respeta que se pueda opinar diferente. Enfocarnos en la relación no renuncia a concordar. Pero en ocasiones, lo único que llega a concordar es que pensamos diferente. Estamos en desacuerdo, pero podemos convivir juntos. Siempre que me acuesto, Pauline se empieza a quejar. ¿Cuánto frío hace en esta cama? Y yo le digo, ¿cómo frío? Se hace un calor inmenso. ¿Qué hace frío? Que esto parece una nevera. Que no, que esto parece una sauna. Y ella erre, que erre, que hace calor, que hace frío. Y yo, que hace calor. Y yo sudando. Y ella, que hace frío. ¿Y quién tiene la razón? Pues mira, yo creo que yo. Pero para convencerme, ella me pone los pies en la espalda. Y cuando me pone los pies en la espalda, yo me doy cuenta de que tenemos los dos la razón. Para mí hace calor. Para mí hace calor. Para ella hace frío. Pero aún así podemos dormir juntos. Sabes, a veces, para uno es el rojo, para otro es el azul. A alguno le gusta un estilo, al otro, al otro. ¿Quién tiene la razón? Bueno, pues los dos. Los dos. No necesitamos la unificación. Necesitamos la unidad. No la uniformidad. Dios nos hizo a todos distintos. A él le encanta la diversidad. Pero nosotros nos peleamos y nos peleamos. Para que todo sea de la misma manera. No. A veces no. Él puede opinar diferente. Y yo puedo concordar en que opino diferente de él. Y se acabó el problema. Y caminamos juntos. Como amigos, como hermanos. Estamos respetándonos. Termino. Diciéndote que si quieres resolver el problema. Tienes que estar dispuesto. A hacer todo lo que puedas. Y todo lo que sea necesario. Por la paz. Todo lo que puedas. Todo lo que sea necesario. Luchar. Con todo lo que esté en tu mano. Dice Romanos. Si es posible. En cuanto dependa de vosotros. Vivid en paz con todos. En lo que dependa de vosotros. Nosotros podemos dar todos estos pasos. Orar al Señor. Podemos. Reconocer nuestra parte de culpa. Escuchar con atención. Podemos. Renunciar a los golpes bajos. Y podemos dar todos estos pasos. Y que la otra persona. Que la otra persona decida. Pues no resolver el conflicto. La Biblia nos dice que en lo que dependa de vosotros. Si el otro no quiere firmar la paz. Entonces tú tranquilo. Tú vete en paz. Ya es problema del otro. Y ya. Él con Dios. Pero en lo que dependa de ti. En lo que dependa de ti. Pon toda tu voluntad. Toda tu voluntad. Por buscar la paz. Sabes. Jesús. En el sermón del monte. Él dijo. Bienaventurados. Los pacificadores. Porque ellos serán llamados. Hijos de Dios. Sabes. Si hay algo que nos debería de caracterizar. A los creyentes. A los hijos de Dios. Si hay alguna señal. Por la que nos deberíamos de identificar. Es por ser pacificadores. Es por manejar las relaciones. Buscando siempre la paz. No dejando que los conflictos se enquisten. Jesús nos enseñó a orar. Y nos dijo. Cuando estéis orando. Orad por aquellos que os hayan ofendido. Y orando perdonadlos. Porque si vosotros no perdonáis. Entonces vuestro Padre tampoco os va a perdonar a vosotros. Si algo nos debería de caracterizar. Es la capacidad de perdonar. La capacidad de pacificar. La capacidad de reconciliarnos los unos con los otros. Yo creo que. En esta mañana Dios nos está. Llamando a hacer algo. A pensar en. Alguna relación dañada. Que pueda haber en nuestro. A nuestro alrededor. Alguna relación rota. Algún conflicto abierto que tengas con alguien. Yo creo que Dios. Quiere que. Que trabajemos en ello. Porque. Huir. No soluciona nada. Porque ignorar. No soluciona el conflicto. Porque aparcarlo. No lo va a solucionar. Dios quiere. Que puedas trabajar en ello. Intencionalmente. Y sabiamente. Dando estos pasos que hemos mencionado. Ahora déjame. Decirte algo. Reconciliarnos no significa. Retomar la relación sin hacer cambios. No, no significa eso. Reconciliarte no significa. Que te vuelvas a juntar con ese ex que te maltrataba. Reconciliarnos no quiere decir eso. Reconciliarnos no quiere decir. Darle nuevamente la confianza que tenía antes de forma inmediata. Eso no quiere decir reconciliarse. Reconciliarse quiere decir enterrar el hacha de guerra. Dejar de buscar revancha. Dejar de buscar resentido. Dejar de guardarle rencor. Reconciliarte significa. Retomar la relación. El trato cordial. Con la persona. Y permitir que la persona vuelva a construir contigo. Confianza. Y amistad. Así que yo. Yo creo que Dios. Quiere que en estos momentos pensemos. ¿Con qué persona tenemos que hablar? ¿Qué relación tenemos que recuperar? Ahí donde estás. Inclina tu cabeza. Solamente le vamos a decir Dios. Dios te pedimos a ti sabiduría. Te pedimos discernimiento. Te pedimos mucha gracia Señor. Para tratar con los conflictos que hay a nuestro alrededor. Sobre todo conflictos. Conflictos Dios mío. Que hay en nuestro entorno más cercano. Conflictos en nuestra casa. En nuestro hogar. Conflictos Señor. En nuestra congregación. Conflictos en nuestro lugar de trabajo Señor. Conflictos que nos desestabilizan. Conflictos que nos generan tensión. Que nos desgastan. Conflictos. Que nos llevan a aislarnos. Conflictos que nos roban la paz. Señor danos sabiduría. Y permítenos Señor destrabarlos. Permítenos reconciliarnos. Permítenos Señor restablecer con esas personas la relación. Permítenos ser pacificadores. Permítenos Señor mostrarnos como tus hijos. Como verdaderos hijos de Dios. Padre en el nombre de Jesús. Yo oro porque si hay hoy entre nosotros. Alguna persona turbada por causa del conflicto. Alguna persona amargada. Alguna persona. Que se encuentra. Llena de rencor y llena de resentimiento en su corazón. Ahora lo desarraigues Señor. Padre ahora le des esa paz que viene de ti. Esa paz genuina. Esa paz auténtica. Esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento Señor. Y en esa paz. Él, ella pueda proceder. Para tratar con esas personas. Con las que pueda estar en conflicto. Gracias Dios. Gracias Padre. Gracias por habernos llamado a esta vida. En armonía contigo. En armonía con los demás. Y en armonía con nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos podemos poner de pie? Vamos a empezar. 落 poemas. Vamos a empezar. Gracias. Gracias.